Empezamos en 2019 en JetSmart con crecimiento. Esa es una de las principales metas de este año, en esta temporada alta, creciendo a más del doble de lo que fue el 2018, con muchas más rutas, ya 32 rutas volándose en este momento, 14 de ellas en doméstico en Chile sin pasar por Santiago, rutas smarts, como Antofagasta Rica o Punto Enastemuco, por ejemplo, nuevamente duplicando la capacidad y abriendo nuevos mercados. Prontamente también iniciando operaciones domésticas en la Argentina y recientemente anunciando la ruta Santiago-Orequipa. Así que el efecto JetSmart continúa creciendo para ofrecer tarifas ultra bajas en aviones nuevos a más y más chilenos. ¡Gracias!